No saben lo que nos acaba de pasar. Nos quedamos varados en el aeropuerto de Seúl y no nos dejaron volar a Vietnam porque a mí no me gusta hacer itinerario así establecido, ¿no? Me gusta ir planeándolo día con día. Si me quiero quedar más días en un lugar, pues me quedo más y así. Entonces nosotros ya habíamos sacado la visa a Vietnam y pusimos cualquier destino de Vietnam. Dijimos, es como Estados Unidos, ¿no? Tú entras a Estados Unidos y puedes ir a Nueva York, a Los Ángeles, a donde quieras. No, a Vietnam necesitas poner el día exacto y el lugar exacto de la ciudad a la que vas a ir porque si no, no te dejan volar. Y eso nosotros no lo sabíamos. Así que yo se los dejo aquí de recomendación que lleven su itinerario bien a Vietnam y que ese día entren a Ho Chi Minh, a Hanoi, a donde sea, pero tiene que ser ese día a ese lugar. Es absurdo. Ahora nos vamos a Tailandia mejor. Pues ya, ni modo, ¿qué hacemos? Pobre Oscar con esta loca que tiene como esposa. La visa de Tailandia sí la tengo, pero es justo una visa igual a todas las del mundo. O sea, tienes una visa y entras, pues, y estás en todos los lugares. Lo de Vietnam es una jalada. Es una jalada. O sea, no te pueden pedir visa para Hanoi, visa para Ho Chi Minh, es como si te pidieran visa a Los Ángeles, visa a Miami, visa a Nueva York, visa a Cincinnati. O sea, nunca acabarías. Es una tontería. Y yo había sacado la visa de Vietnam y de Tailandia, las dos con anticipación, pero sin nada planeado. Vean cómo lo tengo. Aquí nos vamos a quedar 20 horas en el aeropuerto. Pero bueno, ya conseguimos un vuelo a Phuket, a Tailandia. Así que quien haya ido... Ajá, recomendarnos cosas en Phuket. Ahí estaremos. Ya, estamos en Phuket. Ya llegamos a Tailandia, por fin. Tuvimos que hacer un cambio... Un cambio de itinerario, como les dije. Y entonces estamos ahora en Phuket. Vamos a estar unos días. Y luego, si Dios quiere y todo sale bien, vamos a pasar nuestro aniversario en Bali. No viene el hermanito. No viene el hermanito. No, no sabemos. Así con estos planes tan cansados, no lo sé. Necesito playa para relajarme. Ya les enseñaré Phuket. Phuket.